Para la jornada de este viernes se esperan fuertes lluvias y tormentas eléctricas para toda la región desde la capital de la provincia del Chubut, específicamente desde el área de protección civil se ha trabajado en conjunto con otros sectores municipales para evitar algunas contingencias es lo que nos cuenta Emilio Villagrán, que es el titular de Protección Civil Municipal. Tuvimos el alerta a partir de hoy de las 6 de la mañana, alerta naranja para la zona de Rawson y alrededores donde se prevé la presencia de tormentas eléctricas, caída de granizo y una precipitación acumulada de 35 a 55 milímetros para la ciudad. Bueno, ustedes habitualmente tienen un cronograma de trabajo con los distintos organismos del municipio para evitar contingencias, ¿no? Así es, todas las áreas municipales nos ponemos todos en contacto, obviamente previendo el trabajo ya esto se viene monitoreando hace días a través del servicio meteorológico donde la Secretaría de Familia, Secretaría de Planeamiento, el personal de la Secretaría de Ambiente, Protección Civil se hace todo el repaso de lo que son los pluviales, todo lo que son los sumideros dentro de la ciudad para mantenerlos limpios de las hojas, la tierra y demás para que no tengamos inconveniente a la hora que empiece a caer el agua pero lo que tenemos previsto y hay que estar atentos es la cantidad de agua en poco tiempo, en cortos periodos que estimamos que sea a partir de la tarde de hoy hasta la noche e inclusive se puede estirar hasta la madrugada del sábado. Bueno, ¿hay puntos críticos en la ciudad siempre? En la ciudad tenemos puntos críticos que ya son los característicos que todos conocemos donde obviamente que se necesitan las obras necesarias, que son financiadas y son grandes obras que es en la esquina de Don Bosco y San Martín y en 25 de mayo y Antártida sobre la Escuela Politécnica esos son los dos sectores más importantes que tenemos, que siempre tenemos en negamiento de agua y también en algunos sectores de Rawson donde tenemos gran cantidad de calles de tierra pero se viene trabajando a medida que tenemos este tipo de emergencia y se va tratando de regularizar el tema de la tierra y se va trabajando con un relleno que absorbe rápidamente el agua pero obviamente si cae mucha agua en corto periodo se va a dificultar en alguna zona pero bueno, estamos preparados para en caso de que sea necesario. Gracias.